Nos han hecho creer que aquí solo hay chairos o fifís. Pero en México vamos más allá. Porque todos los días hay gente poniendo manos a la obra. Ganando batallas. Siendo la solución y no el problema. Saliendo adelante. Levantando la voz. Rescatando nuestra humanidad. Conservando nuestras voces. Ni chairos ni fifís. Somos mexicanos. El color de México es la suma de nuestras luchas. Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano.